Y por prácticas en contra de la competitividad le serán formulados cargos al consorcio constructor de la Ruta del Sol 2, es decir, a Odebrecht y a su socio colombiano, que hoy planteó su propia versión de los hechos en el periódico El Tiempo. La Superintendencia de Industria y Comercio, que todavía es dirigida por Pablo Felipe Robledo, revelará en las próximas horas que decidió formular el explico de cargos a firmas que integraron el consorcio Ruta del Sol con Sol por infracciones al régimen de libre competencia. Corfi Colombiana, su empresa Episol, la brasilera Odebrecht y varias personas naturales que fueron directivas del consorcio serán cobijadas con la medida. Noticias Uno conoció algunos detalles de la resolución. Los sobornos que habría pagado con Sol para que el contrato de la Ruta del Sol le fuera adjudicado constituyen la base de la formulación del pliego de cargos. Estas firmas habrían incurrido en otras prácticas anticompetitivas en el curso de la licitación y al momento de la adjudicación por cuanto con sus tácticas supuestamente ilegales habrían eliminado a otras empresas que llenaban los requisitos para quedarse con el megacontrato. El pliego también dirá que directivas de Corfi Colombiana y Odebrecht se habrían puesto de acuerdo para tener una bolsa común de donde salieran los recursos para el pago de coimas. La investigación administrativa de la superintendencia se inició el 6 de febrero de 2017 cuando un equipo de su delegada para la protección de la competencia inspeccionó la sede del consorcio. Durante tres días, los funcionarios tomaron declaraciones de directivos y se llevaron la información que reposaba en sus computadores y celulares. En los documentos de Consol que tomó la superintendencia se encontraron informes del auditor interno de ese grupo, Jorge Enrique Pizano, en los que consta que él advirtió desde 2010 que había millonarios pagos a terceros que no tenían explicación contable ni soporte. Por lo menos uno de esos pagos, de 2.7 millones de dólares, entregados a una firma del lobista Eduardo Zambrano, era para sobornar a funcionarios oficiales, como consta en uno de los expedientes sobre el caso. Hoy, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval e hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, mayor accionista del periódico El Tiempo, le dijo a ese diario que el auditor del consorcio, Pizano, les había advertido de estos pagos irregulares, pero que él no sospechó que se tratara de sobornos, sino de robos. La primera comunicación formal de Pizano sobre este tema la recibimos a mediados del año 2015. Adicionalmente, y para que quede claro, Pizano nunca dijo que sospechaba de sobornos. Es la primera vez que el principal directivo del Grupo Aval se refiere en público al caso Odebrecht y admite que su organización ha sido afectada en su reputación y en sus balances.